¿Cómo te va, Dante? Buen día, Lagarto, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Hoy podríamos decir que tengo dos mangos, Lagarto. ¿Dos mangos? Hoy no vine sin un mango. Hoy tenés dos mangos. Sí, vamos a utilizar... Acá están los mangos, están lindos los mangos, ¿eh? Están lindos, lindos manguitos. Bueno, te cuento, Lagarto, hoy vamos a hacer una nueva versión, podríamos decir, de un gran clásico francés que se llaman crepe-sous-et. Oh, los crepe-sous-et. Un postre de casi todos los restaurantes. Ya Napoleón hablaba del crepe-sous-et. Exactamente, sí, es un clásico. Hay varias versiones de su origen, después las vamos a ir contando, pero nosotros las vamos a modificar un poquito porque le vamos a agregar algunos gajitos de mango. Es un toque diferente como para que aquellos que en casa quieran hacer algo distinto, lo puedan hacer, ¿eh? Ah, mirá, mango brasileño. Sí, exactamente, se consigue. Qué rico, qué rico. Son riquísimos. ¿Vos sabés lo que es un licuado de mango, leche condensada y banana? No me lo preparé nunca, pero debe ser espectacular. Preparatelo. Te voy a hacer caso, lo vamos a hacer entonces, sobre todo ahora que se viene el calorcito. Muy, muy buena receta. Bueno, así que vamos a preparar este clásico. Ya van a ver que es muy fácil, es muy rico de hacer. Podemos sorprender a los amigos en una cena o a la familia en algún momento que nos juntemos a comer con este postre porque realmente es espectacular y muy simple de prepararlo. Bueno, ¿y qué necesitamos? Obviamente mango. Vamos a utilizar algunos mangos, pero el corazón de la receta podríamos decir que son las naranjas. Naranjas. Un toque de limón también y para las crepes, que son los clásicos panqueques que hacen en casa. ¿Solo esos huevos vamos a usar? No, vamos a usar solamente uno o dos, la receta. Vamos a usar solamente alguno, lagarto, quedate tranquilo. Que son los clásicos panqueques, pero más finitos y con un toque de azúcar. Bien. Vamos a utilizar algo de azúcar, un poco de coñac o alguna bebida espirituosa que tengan en casa, algo de manteca, leche, este licor de naranja que se llama cuantro. Cuantro, es exquisito. Es espectacular. Es exquisito. Muy, muy bueno. Un poquito de crema de leche, algo de azúcar impalpable y finalmente un poco de harina para obviamente darle la masa a nuestras crepes. Bien. Bien. Bueno, así que con esto vamos a hacer el crepe. Sí. En realidad no exactamente porque la crepe sucette no lleva mangos. No lleva mangos, pero es una variación. Es una variación. Vamos a hacer unas crepes de naranja y mango. Muy bien. Crepe sucette. Inspiradas en las crepes sucette. ¿Tendrías traducciones o no? Sí, en realidad se cree que sucette es el nombre de Susana. Ah, de Susana. Y se lo pusieron en homenaje, hay quienes dicen que en homenaje a un amante que tenía el rey en ese momento. Sería entonces como el panqueque de Susana. Algo así, exactamente, las crepes de Susana. Bueno, el panqueque de Susana. El panqueque de Susana sería la traducción. Claro, y hay otra versión que dice que el cocinero cuando la estaba preparando cometió un error y finalmente quedaron tan ricas y estaba comiendo un rey en ese momento y bueno, en homenaje a una niñita que había le pusieron su sucette. Entonces hay dos versiones diferentes. Dos versiones diferentes del crepe sucette.